Las reglas y procedimientos del juicio político al presidente Donald Trump en el Senado fueron establecidas. Tanto los gestores demócratas como la defensa de Trump tendrán 24 horas divididas en tres días para presentar sus argumentos iniciales. Luego, los senadores tendrán un periodo de 16 horas para hacer preguntas. Tan solo después de ese proceso, someterán a votación una moción para decidir si citarán nuevos testigos y solicitarán documentos. La resolución presentada por el líder de la mayoría republicana generó rechazo en el ala demócrata. Cualquier persona inteligente sabe que en cualquier juicio, ya sea por robar un banco o por subvertir la Constitución de Estados Unidos, los acusadores, en este caso la Cámara de Representantes, traen a todos los testigos y todas las pruebas. Los defensores pueden traer toda la evidencia que quieran. Así es como se hace un juicio. Demócratas exigen que sea posible la presentación de nueva evidencia y testimonios de funcionarios de Trump que no aceptaron ser interrogados durante el proceso en la Cámara de Representantes. El equipo legal de Trump apoyó las reglas. Creemos que una vez que escuchen esas presentaciones iniciales, la única conclusión será que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo. Es probable que debido a que los republicanos son mayoría aquí en el Senado, rechacen la citación de nuevos testigos y pasen, luego de las ponencias, a la votación final que podría absolver al presidente Donald Trump de los dos cargos de los que se le acusa. Desde Washington, informó Jorge Agobian de La Voz de América.